Un grupo de sacerdotes de las diócesis de Milán, Monza y Cremona, en su mayoría párrocos, con un fuerte vínculo con Tierra Santa, celebran la Eucaristía en la Basílica de Getsemaní y han elegido venir en este momento difícil para los cristianos locales, para mostrar su cercanía, rezar con ellos y responder al llamamiento del custodio que les insta a reanudar las peregrinaciones, al menos a Jerusalén y Belén. Lo hicieron respondiendo a la invitación de Adriana Sigilli, quien organizó el viaje. La idea de realizar esta peregrinación a principios del año 2024 nació, sobre todo, de mi impulso espiritual de regresar a los lugares santos. Invité a los sacerdotes a venir aquí para orar por la paz. Esta es la peregrinación en la que estamos, pero también para encontrarse, reunirse con el pueblo y escuchar su sufrimiento durante estos meses de guerra que han aislado por completo a todos los cristianos que viven aquí, en Tierra Santa. Es también un año importante, el año en el que se cumple el sexagésimo aniversario de la visita de Pablo VI. Pablo VI decía que peregrinar aquí a Tierra Santa significa querer releer un quinto evangelio. La esperanza de este camino espiritual que estamos haciendo juntos y de que otras personas sigan esta experiencia nuestra. La intención de esta peregrinación es doble. De alguna manera también quiere ser un signo de esperanza de poder empezar a volver a esta tierra tan querida por todos y de alguna manera al mismo tiempo poder estar cerca de las poblaciones que están sufriendo. Tratar de entender desde la gente local cómo están viviendo, cómo están sufriendo, cómo están leyendo también esta situación, porque siempre hay dos lecturas de los mismos hechos, de una misma realidad. Es importante conocerlos sin juzgarlos, pero intentando comprender, entrar en el dolor, en el drama de cada uno. Y este es el camino que intentamos recorrer estos días. El padre Andrea estuvo aquí con sus feligreses poco antes de la guerra. En este tiempo de desolación que vive Jerusalén, es para él el signo visible de un drama que a pesar de todo no puede dejar de abrirse a la esperanza. Este regreso mío es bastante fuerte porque por un lado precisamente está ese impacto cuando ciertamente encontrar la ciudad desierta, no ver a los peregrinos por ahí y de pensar en cuántos peregrinos había precisamente en septiembre. En algunos aspectos la reacción ha sido vivirlo con mayor fe y sentir estos lugares como origen de fe y de esperanza, a pesar de que en este momento, a nivel humano quizás, lo vislumbremos solo ligeramente. Precisamente porque no hay peregrinos, falta gente en lugares santos. Por otra parte, también siendo con fuerza este llamamiento a la amistad y a la cercanía, a la fraternidad. En los últimos años me he encontrado como en la historia, también he conocido en definitiva físicamente algunos hermanos cristianos que viven aquí en Tierra Santa. Así que incluso el mero hecho de venir a saludarlos, demostrar que se intenta ir hacia ellos, creo que es signo de amistad, de cercanía, de verdadera fraternidad. Después de la visita al Tierra Santa School, donde fueron recibidos por el padre Ibrahim Faltas, los sacerdotes tuvieron la oportunidad de conversar sobre la situación actual, tanto con Monseñor William Schoumalin, vicario patriarcal para Jerusalén, como con el custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón. Ambos, en dos momentos diferentes, les acogieron, ofreciéndoles un tiempo de diálogo y discusión y transmitiéndoles el saludo y el afecto de Tierra Santa para los cristianos de las diócesis de donde proceden.